No tengo nada armado, no tengo ningún plan Estoy algo cansado, solo quiero saber si estás acá o estás ahí En el teléfono o en mí, no hay tiempo para reparar Y se está haciendo tarde Se te está haciendo tarde Un poco de silencio y un pan para tostar Mamá, te ves cansada de tanto improvisar No sé cómo, pero lo haré Y una mañana vas a estar Ese lugar que tanto hablas No quedará tan lejos Si es cerca del mar, mucho mejor Debes estar con solo No sé No sé No sé si estoy acá o estoy ahí En el teléfono o en mí No hay tiempo para reparar Hoy se está haciendo tarde Me hace comienzo y se va a sentir Sabes que no pude dormir Sin tiempo para reparar Quisiera verte ¿Qué quiero olvidar? Dame tiempo para comenzar Las cosas no paran de cambiar ¿A dónde vas? ¿Dónde estás? ¿A dónde ir? Toda la ilusión de esta mañana Un café y volvernos a acostar ¿A dónde vas? ¿Dónde estás? ¿A dónde ir? ¿Dónde voy? ¿Vas a ser un hombre? ¿O una mujer? ¿O una señal? ¿Que ya no puedo alcanzar? Dame tiempo para despertar Un instante que nos dure más ¿A dónde vas? ¿Dónde estás? ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Vas a ser un hombre o una mujer o una señal que ya no puede ser? ¿Un hombre o una mujer o una señal que ya no puedo alcanzar? ¿A dónde vas? 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 Dando vueltas solo, buscando es el final Ya vivo detrás del tonto, no hay nadie en la casa Cortas las vueltas solo, empiezo y no busco el final Ya sé qué está pasando, no necesito nada más Necesito verte un rato Ya vivo detrás del tonto, no hay nadie en la casa Doy tantas vueltas solo, empiezo y no busco el final Ya sé qué está pasando, no necesito nada más 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 Antes de empezar Detrás de esta batalla gigante hay un lugar común No necesito nada más No necesito nada más La novedad No necesito nada más No necesito nada más Confundido por los dioses Confundido por los dioses Ya nada de eso es cierto Detrás de esta batalla gigante hay un lugar común No necesito nada más No necesito nada más No necesito nada más No necesito nada más Vamos, 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 vamos Vamos a donde sea, pero vamos Vamos, 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 vamos Vamos a donde sea, pero vamos Vamos, 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 vamos Vamos a donde sea, pero vamos Mariano, como ha llovido, los pájaros están achuchados. Apenas se vean unos pocos pájaros y aturdían los autos día viernes. Así que mañana en la mañana hay menos tránsito y yo pienso que va a haber sol porque ya se están rompiendo las nubes y creo que podré grabar los pájaros. Basta ya de idealizar lo que tengo es tan normal y especial. Basta ya de idealizar lo que tengo es tan normal y especial. Un verano, un verano. Un verano, un verano, un verano. Un verano, un verano. Un verano, un verano, un verano. Basta ya de idealizar Lo que tengo es tan normal y especial Un verano Un verano En Duciland En Duciland En Duciland En Duciland En Duciland La gente pasa por la ciudad Me pregunto cómo hacer para asociar Esa bola de mierda siempre pesa No quiero ser parte del mar Un grano de harina es mucha Lejos de la playa En Duciland 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 Ojalá, ojalá, ojalá 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 La noche es larga y oscura Pero tus ojos brillan El ojo brillan La 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 Y ahora pienso en todo Ojalá, ojalá Ojalá, ojalá ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 ¡Ah!